Volvemos a nuestro medio con la información y preocupación por la crecida del río Ichilo. Se dar pide a tomar las previsiones. En el río Ichilo, ahí tenemos una pequeña crecida de lo que es 9.7 metros, producto de la precipitación. Las precipitaciones ocasionadas la jornada de este miércoles registraron una crecida grande de 9.7 metros en las cuencas del río Ichilo. Mientras los niveles del río Bermejo, Apol, Torno, entre otros, se mantienen, según informó el servicio de encauzamiento del río Piraí. Sin embargo, en lo que es la cuenca del río Piraí, no presentamos variaciones en lo que son los niveles. Todos los niveles se encuentran normales. En el caso del río Ichilo, que ha tenido una crecida, ¿se está trabajando en el lugar? ¿Hay personal? Hay un personal que va a ir a hacer lo que hacemos, son las mediciones de caudales. Para mañana se esperan nuevas precipitaciones, por lo que no se descarta que el nivel de los ríos incremente. El CEARPI da recomendaciones. Tenemos precipitaciones para el día jueves 18 y para el lunes en la madrugada, que sería el lunes 22, con vientos de sur, lo que puede provocar incremento en los niveles. Y a todas las personas que viven aledañas al río, no cruzar, estar atento a lo que son los mensajes de alerta que nosotros enviamos y hacer caso a las autoridades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!